Vino aquí, hablando como dueño del mundo Vino aquí, hablando como dueño del mundo Vino aquí, hablando como dueño del mundo Un psiquiatra no estaría de más 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 Porque la amenaza la tienen en su propia casa El diablo está en casa El diablo, el propio diablo está en casa Ayer vino el diablo aquí Ayer estuvo el diablo aquí En este mismo mar, huele a azufre todavía Huele a azufre todavía Huele a azufre todavía Huele a azufre todavía Esta mesa donde me ha tocado hablar Ayer, señoras, señores Desde esta misma tribu El señor presidente de los Estados Unidos A quien yo llamo el diablo Vino aquí, hablando como dueño del mundo Como dueño del mundo Un psiquiatra no estaría de más No estaría de más No estaría de más Como vocero del imperialismo Vino a dar sus recetas Para tratar de mantener el actual esquema de dominación De explotación Y de saqueo A los pueblos del mundo Para una película de Alfred Hitchcock Estaría buena Incluso yo propondría Un título La receta del diablo La receta del diablo